Emotividad y orgullo por la materialización de los sueños académicos son los sentimientos de los familiares de los nuevos titulados del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, Creo. Para Solani, no hay palabra para expresarle de pronto lo que ella se merece, pero sí a Solacito le deseo lo mejor, lo mejor del mundo, que Dios la bendiga y le continúe dando fuerza, entendimiento, mucho valor para que ella siga ejerciendo de pronto lo que estudió, de pronto otra profesión que ella quiera obtener y que siga adelante. Soy una mamá muy orgullosa de ella. Que Sol es lo más lindo que yo me ha dado. Y la amo. Y le deseo mucho éxito a mi Solacito. No veía el día en que llegara, que yo viniera a acompañarla, porque para ella es un triunfo y para nosotros como padres también es un triunfo. Me siento orgullosa de que mi hija haya, sea egresada de esta universidad. Los días de trasnocho e incluso las dificultades no fueron impedimento para ver cumplir los sueños de sus hijos. No tengo palabras para decirle lo orgulloso que me siento. Ella es la primera que se me está graduando y espero que siga adelante y que sea una odontóloga profesional. Agradecido con la Universidad del Magdalena por darnos esta oportunidad de seguir creciendo profesionalmente, de cursar nuestros estudios aquí en esta universidad y pues seguir cursando para obtener muchos más logros, pensando aquí en una especialización a futuro con la Universidad del Magdalena. Quiero decirle a mi hija que me siento orgullosa de ella, porque es una persona perseverante. Sé que le costó mucho, mucho lograr este triunfo que tiene ahora. Para Uni Magdalena es un honor y gran satisfacción entregar esta corte de 295 profesionales, técnicos y tecnólogos que ayudarán a construir un mejor futuro en el país. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.